Mala noche Mala noche Tan negra y tormentosa Mis ojos no nos cierran Mis ojos solo lloran Si te dicen que he llorado por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo penal Escúchalo bien Que solo es por ti En las horas de mi insomnio fatal Mi loca pasión No puedo calmar Y hasta mi alma me abandona por ir En busca del ser Que me hace sufrir Y si mi alma te llegara a encontrar Y atraerte junto a mi En mi corazón te haría un altar Nada más para ti Si te dicen que he llorado por ti No, no lo he de negar Pues no, no sé mentir Y si te hablan de mi amargo penal Escúchalo bien Que solo es por ti Mala, 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 mala noche Oye, tan larga y tormentosa Mala, 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 mala Ay, mamá, ay, mamá Amén.